Bienvenidos a TrazosTV. Mi nombre es José Luis Quiroz. La duración de este curso es de 3 horas, durante las cuales en 15 lecciones explicaremos la introducción al software UDK Unreal. Comenzaremos con la explicación de sus conceptos sobre creación de videojuegos y su interface. Más adelante explicaremos los menús principales como el counter-browser, así como la generación de superficies CSG. Pasaremos a la creación de terrenos y árboles, fracturas y a programación un poquito más avanzada de animación mediante las aplicaciones de X-Men. Para finalizar, haremos también unas pequeñas simulaciones cinemáticas con matinee y haremos unas importaciones de 3 Studio Max de objetos sobre Unreal. Espero que os guste.